Buenos días, buenas tardes, buenas noches, seguimos con los vídeos de seguridad informática hemos hablado de spam y correo electrónico, peligros en la mensajería instantánea vale, pues, tengo por aquí mi facebook y aquí tenemos algunos mensajes que me envían Lila Fargo, hi, I'm Coco, we're facebook friends, bla bla bla, no os puedo enseñar porque soy menor en el contenido pero si miráis un poco más para abajo podéis ver el contenido de los mensajes que me mandan por ahí vale, entonces, pues, cuidado, mira, si no conocéis a alguien no contestarle, ok y ya está, así es fácil, también hay spam en los mensajes directos, vale y bueno, lo mismo, una foto de una persona atractiva y os habla, vale y bueno, por lo que sea tú puedes contestar y creer que es una persona de verdad mira, yo no sé, pero si no lo conocéis, no contestar igual que facebook, que yo sé que es de viejos como yo instagram, pues sí, tengo aquí gente que sí pero tengo por aquí hola guapo, ¿cómo estás? ¿te molesto? no la conozco, no lo conozco esta cuenta, de hecho, sí salió una foto pero pasa el tiempo y supongo que ahorrarán las cuentas y ya no me salen quiénes pero os podéis imaginar el tipo de foto que salí ahí, vale entonces, como regla general, si yo no conozco a alguien no hablo con esa persona, conozco la vida real, vale porque puede ser cualquiera esto es muy de superhéroe y estoy salvando la vida estoy salvando de pasarlo muy mal si no me hacéis caso, pues pueden hacer chantaje podéis pasarle fotos, no nunca mandas fotos, nunca hablar ¿ok? por mensajería instantánea y ya estaba aquí os pueden ofrecer la estafa nigeriana ¿vale? envía correo electrónico deseado pero yo también he encontrado gente que me quiere ofrecer negocios por aquí ¿vale? se lo he mostrado dentro de Estados Unidos y sobre el 6% en Nigeria ilusionar a la potencial víctima con una fortuna inexistente y persuadirla para que pague otra feira una suma de dinero por delante del otro día me llegó una por aquí, por Facebook pero se han borrado los mensajes de esa persona ¿vale? entonces no creo que era esta también negocios que yo no sé si son negocios de verdad o no esta es voy a mirar la foto ah mira aquí estaban los mensajes de una tal Marian Pérez que no existe y me ofrecía que no tenía quien dejarle dinero que se iba a morir de cáncer bla 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 aquí yo ¿vale? dice una suma de dinero por adelantado como condición para hacer la fortuna prometida las sumas solicitadas suelen ser elevadas pero insignificante es comprar de la fortuna entonces tú tienes yo que sé mil euros pues si me mandas mil euros te ingreso trescientos mil euros tú dices uh uh pues no, no ni uh ni ah ¿vale? si alguien se queja de que usa un lenguaje muy rico uh uh pues yo creo que comunico el mensaje ¿vale? que es lo importante entonces cuidado no hablas con alguien que no conozcáis el mensaje es de una dirección que no conocéis tampoco cuidado con las direcciones ¿ok? cuidado 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 ¿eh? y os estoy salvando de pasarlo muy mal por eso es importante aprender porque si no te cuentan esto y tú contestas pues ah, es que yo estudiando esto ya no tiene nada que ver con estudiar ni con esto tiene que ver con que te pueden engañar y como decía mi padre estudia para que no te engañen ¿vale? igual que os engañan con esto os engañan con veinte mil cosas más que no podéis detectar si no habéis estudiado si hablo de las matemáticas sí así que es importante ¿vale? pues eso